Triste es de pronto ver tu MySpace y ver que ya no estoy hoy en tu top Me tengo que arreglar para grabar otro video ahorita Ahorita voy a grabar un ultratumbisima Y siento que esos son los videos que son los que se prestan más a que me pueda arreglar más y así Y wey, tengo un ratote sin subir un video donde nomás esté hablando de mí Pues wey, yo sé que hay mucha gente que no se entretiene tanto escuchándome hablar a mí de lo que sea Pero pues wey, es mi canal, tienen que saber de mí, así que para esto va a ser este video ¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Yo aquí estoy, increíbles, espero a ustedes también se le están pasando re bien Y les digo wey, tenía rato sin subir una platiquita y así Y lo que más me motivó así grabar una horita es que sí hubo varia gente que me decía de que a ver, ¿cuándo una platiquita, Sailor? Mucho consultorio, tratumba, no sé, pero pues ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Gracias amigas, gracias Muchas veces cuando uno es payasito del internet o en palabras más bonitas, creador de contenido Hasta uno se le olvida que es humano Hoy me toca ponerme vulnerable, me toca quejarme de gente, me toca hablar de mi vida Así que pues wey, si ustedes ahorita se tenían que arreglar por ahí a algún lado, si no tenían nada que ver, háganme compañía Me encantaría pasar por varias tangentes Una de las tangentes siendo yo, mi vida, ¿qué he hecho? Otra tangente, me quiero quejar de influencers Entonces, uy amigas, traigo unos corajes atorados, entonces pues ahorita los voy a sacar Y a quien le quede el saco, pues que se lo ponga Siento que más de una va a andar bien sacuda Otra cosa, me tengo que quejar de ustedes también Así es que creyeron que me puedo quejar de mí, que me puedo quejar de influencers, que me puedo quejar de otras cosas Pero que ustedes se salvan Pues no chiquititos, ni ustedes se salvan Aquí va a llover mierda para todos y así Pero bueno Estaba subiendo una historia a mi Instagram Para que me hicieran preguntas Porque como ya se hizo tradición en estos videos Una parte del video al final les respondo preguntas y así Pero bueno Y que risa wey que a esa historia le puse disculpa a los malos pensamientos de Panda como canción Y cuando estaba buscando la canción en Instagram Puse una D Y lo primero que me salió fue una canción que se llamaba De mujer Ok, ok amigas Me gustaría platicar un poco de eso antes de seguir con mis otros temas y así ¿Ustedes qué opinan del término S? Del De mujer ¿Les gusta? ¿No les gusta? Yo en lo personal no lo uso Pero pues luego me da risa la verdad Aparte me salió en Twitter un video de esta chica Que es la que hizo que se hiciera popular esta frase La Vanessa Labios 4K Ahí es muy chistosa Pero bueno Pero pues lo que me gustó que dijeran es Cuando le preguntaron de eso del de mujer y así Me gustó el approach que ella dio Porque mencionaba eso de que No recuerdo exactamente las palabras que dijo Pero pues como que ella mencionaba eso de que Pues cuando creces siendo LGBT Luego usan mucho eso como insulto de que Ay, corres como mujer Gritas como mujer Haces esto como mujer Ay, mi papá me decía mucho eso Y pues que le gustaba mucho usar ese el de mujer Porque pues siempre se usa como para algo positivo Saben de que Ay, tu outfit está bien padre El outfit de mujer O Ay, vamos a ir a una cenita de mujer O sea, puras connotaciones positivas, ¿no? Eso se me hace cool Lo que luego me da risa O bueno, no sé si es risa o así Pero wey, por ejemplo Una vez fui a una... Fui como a una reunión de Halloween y así Y ahí estaba de que Un conocido, ¿no? Pero amigas De que mi conocido ese Así de que Mega Varón Todo barbón O sea, como que alto Gruesote, no sé Y ajá Y me daba risa Porque para todo decía de mujer Para todo Así de que Sí, sí, sí De mujer De mujer Igual es porque tal vez estaba un poco pedo O nomás andaba queriendo molestar y así Y yo de que Es que no sé Como que me choca un poco Que tú digas tanto de mujer Porque pues vete Estás todo berijón Todo gruesote Todo barbón Mínimo rasúrate y después vemos Siento que eso La neta nomás lo hice por molestar y así Porque bueno Si ya nos ponemos en esa perspectiva Pues yo uso el amiga Como un término de género neutro O sea, de que A mis amigos De que se ven como que más hombres Pero pues si son LGBT Si les digo de que Amiga, amiga Entonces pues siento que tal vez Es algo parecido, ¿no? O sea, me hace en general Sí se me hace padre Que se esté usando eso el De mujer Para cosas positivas Pero pues la verdad Es una parte del léxico Que a mí no se me ha pegado Tanto Pero bueno, cada quien Ok, ¿cómo estoy yo? Estoy súper bien, amigas La verdad Me la he pasado Muy a gusto Últimamente Amigas, este fin pasado Fui una boda O sea, pues sí lo mencioné rápido En el último consultorio Que subí Me encantó, amigas Fue de una amiga Que es como De las mejores amigas De presidente Y así Y yo la conocí Cuando fuimos a Barcelona El año Antepasado Pasado Cuando fuimos al primavera Creo que fue el antepasado Pero bueno Ayer la conocí Y nos caímos súper bien Y pues tras Que me invita a su boda Y yo Encantado Amigas Wow O sea, de verdad Estar en esa boda Me mega hizo Volver a creer en el amor Me hizo darme esperanzas En el amor Porque pues güey Porque siento que yo Amigas en general Tengo todo Para ver el amor Como inexistente O lo peor Porque ya hago el consultorio Amigas Y con el consultorio Como que siempre termino De que todo traumado Pensando que el amor No existe y así Pero me gustó Esta experiencia boda Como que me dio Como que me dio Todo un enfoque distinto En cuanto al amor Me la pasé súper bien O sea Y pues honestamente No podría decir Que soy una persona Súper cercana A Daniela Que fue la chica Que se casó Que a ella se veía Tan bonita Amigas O sea Desde que la vi Cuando vi su vestido Me encantó Su vestido Amigas Estaba hermoso La decoración Estaba toda bonita Bueno En general O sea Yo no soy como que Yo no podría decir De que hay Si es de que Mi mejor amiga De hace mil años Y es No este Si nada de punta Y no sé Si tengo sacapuntas Pero güey Aunque yo no fuera De que una persona De que cercana a ella O lo que sea Ahí me ven Yo llorando Amigas Y me daba risa Porque literalmente En mi cabeza Estaba de que Güey Estoy llorando Por lo bonito Que es Celebrar el amor Literalmente Sentí que Se me abrió El tercer ojo Aparte yo caché El pinche sacapuntas Este Ay amigas Literalmente No tengo Ni un mísero sacapuntas Que sirva Oremos porque No me pique tanto El ojo esto Tanto el Ay no Ay Si me me apicó Pero bueno Amigas Si en general Que bonito Es celebrar el amor Me encantó ver Un punto de vista Diferente al amor Aparte del consultorio Entonces Ir a esa boda Mega me dio ganas De vivir Y de amar Y amigas Si se preguntan Que me puse Para la boda Porque yo Porque yo sé Que puede ser Una pregunta Que más de una Se haga De que Que chingados Se pondría Sailor Fack Para ir a una boda Le subí Un reel A mi instagram Amigas De el outfit Que me puse Para la boda O sea Hice un Get ready With me Así Amigas He andado Mega activo En instagram Si no me seguían Amigas Deberían de hacerlo O sea De un mes Para acá He subido Todos estos Reels Y todos estos Posts Si extrañan Mi contenido De maquillaje Voy a intentar Empezar a subir Contenido de maquillaje Y subo mucho Contenido de outfits Y al principio Empecé a subir Contenido de outfits Pero o sea Como que nomás Lo hacía muy Aestético O sea De que me armaba El outfit Ponía una canción De fondo Y así Pero ya vi Que a la gente Le gusta más Si hago contenido De outfits Es si también Me pongo a platicar Y yo Porque pues Que pues wey No es por echarme flores Pero pues Si estoy chistosón Si estoy chistosón Y pues por eso Por eso pues Me empezó a seguir La gente Y así Entonces ajá Como que la gente Se entretiene más Cuando me pongo A decir mis mamadas Mientras me arreglo Entonces ahí Les estoy subiendo Más contenido de mí De arreglarme Igual empiezo a hacer Vlogs y así En general sí Si quieren ver más de mí Y quieren ver más contenido Personal de mi persona Vayan a seguirme En Instagram Por favor Que mega Le estoy echando ganas Otra cosa Que les puedo mencionar Amigas Pues se acuerdan Que si les había platicado Que andaba trabajando En un proyecto Y así Pues ya no Ya se canceló Ya no se va a hacer Se la creyeron Es broma No amigas Ahorita Mega sigo con eso Nomás que ando en un momento Más tranqui No ando tan en chinga Como cuando me tuve que encerrar Como dos meses Y así Porque ahorita como para seguir avanzando Tienen que avanzar cosas Que no están bajo mi control O sea No puedo No quiero decir mucho Para no spoilear Que esa Igual amigas Yo sé que varia Ya se imagina A qué me refiero Cuando digo que estoy trabajando En mi proyecto ese Pero en general Yo quiero seguir guardando El misterio Y si ya se imaginaban O ya saben más o menos Que es lo que va a ser Igual Finjan sorpresa Cuando salga todo Pero bueno Eso Luego Pues me voy a ir al Mosillo Navidad amigas Como saben todos los años Paso Navidad Y ya también voy a pasar Año nuevo Que bueno Técnicamente Ya me dijeron mis papás Que Navidad no la vamos a pasar En Hermosillo La vamos a pasar en Obregón No hombre Y amigas Por un momento Consideré no ir La verdad No porque no quisiera ir Pero pues porque pensé Que iba a estar más ocupado Con las cosas que les digo De mi proyecto y así Pero como les vuelvo a decir Hoy estoy en un punto Donde tienen que Donde tienen que avanzar cosas Donde yo no puedo Meter tanta mano Entonces pues Aprovecho mi momento de paz Me voy a ir a Mosillo Un ratito Y así Pero bueno En general No he hecho tanto O sea de que no hay Tanto más que les pueda contar O sea ahorita nomás Como update de vida En general estoy bien Me la estoy pasando Bombérrima Así que todo en orden Ok Pero bueno Como les decía Me tenía que quejar de ustedes Me tenía que quejar de ustedes Y eso pues también Tiene que ver con mi persona Así que pues Se los digo de una vez Ay amigas Ya dejen de decirme Que me veo hetero Aparte wey O sea no esto Viéndose hetero Según ustedes Pero bueno Es que también O sea ahorita Todos los heteros Están mega deconstruidos Entonces pues ya nunca sabes Quién es que O lo que sea Pero bueno Está bien Ahora que lo pienso así Tal vez los entiendo un poco La otra caja que tenía Amigas O sea desde mi cambio de look Y así Me comentan muchísimo O sea de que cuando subo contenido Y así me comentan muchísimo De que ajá Es que porque ya no eres como antes Es que cuando yo te empecé a seguir Tú no eras así Y tus pelos Y tus pelos Y cuando querías parecerme una china Y bla 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 Amigas La gente cambia La gente cambia La gente cambia de estilos La gente cambia de Bueno no de personalidad No ni al caso No he cambiado mi personalidad Pero ajá amigas Como la teoría de Darwin La gente evoluciona Y pues ahorita yo estoy En esa evolución Amigas la verdad Ahorita como que me siento Muy cómodo Con Cómo me arreglo Cómo me veo Con mi estilo actual O sea igual ahorita estoy De que en prueba y error Viendo que cosas me gustan Viendo que cosas no me encantan Y así Pero pues güey Siento que estaría más aburrido Si siempre fuera igual O ustedes que crean Con eso de que He empezado a subir reels Y así Como que luego le llegan a gente Que antes me seguía Tal vez ya no Y es de que Ay cuando yo lo conocí No era así Y antes quería Parecerme una china Cuando subí un reel de maquillaje Que es como Que era como un maquillaje De que Pues así De que se vea chamagoso Pero a propósito Porque ese es el look Ese es justo el look a mí Por el que estoy Yéndome ahorita Quiero verme Chamagoso Pero no estar chamagoso En realidad ¿Saben? Quiero que tal vez Más de una persona Crea que no me bañé Pero pasen al lado de mí Y que digan No manches Qué rico huele Ese pendejo Esas son las vibras Que quiero dar Es la vibra Que me ha gustado Últimamente Y ajá Por ejemplo Les digo eso De que Cuando subí el video Ese de maquillaje De que Ay Pues que ¿Por qué se está haciendo Un maquillaje Que se ve tan sucio? De que Ay ¿Por qué se está haciendo Un maquillaje Que se ve tan sucio? Antes siempre se hacía El delineado hasta acá Y bla 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 Pues ya no me gustó Amigas Ya no me gustó Me aburrió Me enfadó No sé O sea Tampoco estoy diciendo De que las odio Se me comentan eso Porque o sea También Porque pues o sea También entiendo O sea Si seguías a alguien Y te gustaba lo que hacía O lo que se Después ya no es como Lo mismo Es de que Ah ok Pues o sea Como que el shock cultural Ahí Pero pues Ajá O sea Como que luego Me da risa De que Me mencionan Como que Todo eso De una forma Muy negativa Cuando yo ahorita estoy Mega cómoda Amigas O sea Amigas Antes de cortarme el pelo Ya les había mencionado Como que me tenía bien harto Me cansaba el pelote Como que ya no me veía Con él Y luego otra cosa Que siempre les decía Cuando traía el pelote Amigas Sentía que Siempre tenía que Mega arreglarme O sea De que mega maquillarme Y así Porque si no Me veía como Nomás de que Metalero Gediondo ¿Saben? O sea Si tal vez ahorita Me veo más de que Emo Gediondo Pero me gusta más Esa vibra Que la de Metalero Gediondo Amigas En lo personal Para mí Porque o sea Yo veo un Metalero Gediondo En la calle Y estoy de que Siento que era mucho Ese estrés De que Tenía Sentía que siempre Tenía que mega arreglarme O si no No me gustaba Cómo me veía Y güey Qué flojera de que Para cualquier cosa Que quisiera hacer Para cualquier lado Que quisiera ir Tener que Mega delinearme Mega hacerme mil cosas Para sentirme Cómodo Y a gusto ¿Saben? O si me quería tomar Fotos de outfits Y así No hombre amigas Siempre tenía que pasar Un chingo de rato De que me vea Haciéndome el gran look Para que me gustara Y combinara con todo el look Ah esa Esa en general En general Lo más soy muy huevón Y ajá Y pues amigas Un tip Si ustedes De que sienten Que no encuentran Su estilo De que no se acomodan De que no saben Que usar o así Intenten con mil cosas Diferentes amigas Intenten con mil Cosas diferentes Usen cosas Que tal vez no han usado Antes A ver que les gusta Más A ver que les gusta A ver que odian Siento que algo Que me ayudó muchísimo A mí como Encontrar mi estilo Es que Yo siempre era De comprar ropa De segunda O sea de que En la paca Como si yo estaba A un lugar Que se llama El banco de ropa No sé si aún exista Y así Pero ajá Porque era como Que la opción Más sencilla Para encontrar Ropa diferente A lo que encontraría En cualquier tienda Y pues a un buen precio O sea de que Barata Y así Intenten con mil Cosas diferentes Intenten buscar ropa En las segundas Y así Y van a ver Que poco a poco Tal vez luego Pasen por etapas Dudosas De su estilo Yo pasé por Varie etapas Meda dudosas Amigas Así poco a poco Van a ir viendo Que es lo que les gusta De este estilo De este otro Y bla bla Y así Después van a hacer Número que tenga De todo Y ustedes Solos van a formar Su propio estilo Pero bueno En general No me digan Hombre hétero Amigas Tampoco parezco Hombre hétero No se pasen Ok Ok Siguiente queja Amigas ¿Qué onda con Temu? O sea Estoy hasta la P*** de Temu P*** de Temu Te odio Te odio Y lo digo así En la cámara Para que ya me dejen De buscar los de Temu Para que haga colaboraciones Con ellos Aunque sean colaboraciones Pagadas O que me podrían pagar bien No me importa Temu P*** de Temu Amigas Si ustedes no saben Que es Temu Si ustedes no saben Que es Temu Pues güey Es como otro Shin Y yo ya les he mencionado Que yo odio Shin No me gusta Shin No me gusta Temu En Temu siento que venden Mil más basura O sea Aparte de ropa Como que venden Como que venden De que mil mamadas Inservibles Que vas a comprar Te van a servir De que un mes Y después van a chingar A su madre Ya no van a servir Y te van a romper Lo que sea Y ok Momento Tal vez ustedes digan Ay pero es que Shin Está bien barato Es que Temu Está bien barato Entonces Entonces soy mala persona Por usar Shin O usar Temu ¿Me odias Sailor? No Ustedes no O sea cuando hablo Que odio de que Shin Temu y así No digo que la gente A la que le guste Comprar cosas ahí Porque pues la neta Quieran o no Si está bien barato Si está bien barato A cambio De que está tan barato Pero bueno Ajá está bien barato Pues güey Mucha gente Solo va a buscar Lo más barato Porque pues lo que le alcanza O es lo que quiera No quiere gastar Tanto en otras cosas Mi pedo Mi pedo Es con güey Todos los influencers Que se la pasan promoviendo Temu Shin Y esas páginas Porque güey O sea les digo Si veo a un consumidor normal No lo juzgo Por usar esas páginas Porque yo sé Que es una gran opción Porque todo es muy barato A ti como consumidor No te juzgo A quien juzgo Es a los influencers Pues güey La verdad Siendo influencer Aunque seas un influencer Más pequeño Güey Te puede ir mejor Que muchas otras personas Con carreras De verdad Y así O sea de que A ti te alcanzo Para comprarte Cosas de mayor calidad Para gastar más en ropa Para gastar más en muebles Para gastar más en estas cosas Y güey O sea ver como hacen De que hauls decide Que vean mi nuevo haul De 300 mil Prendas de Shin De Sider De mis 300 mil Cosas de Temu Y así Eso no se me hace padre Porque esa si es gente Que va a usar las cosas una vez Y las va a tirar O las va a donar Pero pues güey Igual la gente que la compra De que igual le va a servir Un ratito Porque después se le va a romper A la verga No amigas Igual y como yo estudié Diseño de modas Pues o sea Si vemos como que Mucho de la contaminación Que se genera Por el fast fashion Y así Y pues güey No hay consumo ético Bajo el capitalismo O sea Todo lo que usamos Contamina amigas Mi celular contaminó Mi celular contaminó Un chingo de ríos No sé No veo el por qué Promover tanto El fast fashion Y esas páginas ¿Saben? Pero ajas amigas En general No se sientan mal ustedes Si compran Shin Si compran Sider Si compran Temu Si compran de cualquier De ese tipo de páginas Mi pedo no es con ustedes Mi pedo es con los influencers Que promueven esas cosas Como si fuera nada También porque siento Que promover tanto Ese tipo de páginas Donde venden ropa Tan barata y así Hace que la gente Se acostumbre A pagar un precio Muy bajo Por prendas de ropa Entonces cuando ya van De que a otras marcas Otras tiendas Y ven algo Que si es de una Que si es de una Mayor calidad Dicen Ay no Cuesta más de 100 pesos Está bien caro Que pues o sea Si No estoy diciendo Que algo de más de 100 pesos Va a ser barato Para todo mundo Pero pues El precio Por usar cosas De mayor calidad Pues obviamente Va a ser mucho más elevado De lo que encontrarías En ese tipo de páginas ¿Saben? Ay amigas Sabe La verdad Es todo lo que voy a decir De eso Porque o sea Si me gustaría Después hacerles un video Específicamente Sobre este tema Pero siento que Tendría que ser como Un video ensayo Donde tendría que investigar Bastante Y así Entonces Eso lo dejamos para después Pero en general La hachica Tu madre Temuya Ay porque les digo Tengo correos Y correos De colaboración pagada Con Temu Y colaboración pagada Y yo Es que ya No me importa No me importa Justo hace unos días Wishingo Si no lo conocen Wishingo Subió un video De Temu Está entretenido Se los recomiendo Pero bueno amigas Ahora si vamos a pasar A las preguntas Preguntas con el sailor Hubo varias preguntas Interesantes Siento que va a salir Vario chisme de aquí Ok Primera pregunta Y es pregunta otaku Una disculpa Barlin J Ubu Dice ¿Has hecho cosplay De algún bonito chino Y si no Te gustaría ser de uno ¿De qué personaje Lo harías? Hice cosplay Cuando estaba Creo que en primero De secundaria De Shaoran De Sakura Car Captors Hice ese cosplay Y también llegué a ser cosplay De un Güey que se transforma En chica mágica Pero es que no me acuerdo Cómo se llama ese anime Hice cosplay Lo hice con una amiga Cuando estábamos en la uni Amigas Algo que tengo que mencionar De esto es que Me gustaría ser cosplayer Me voy a poner De que lo más mamado Que pueda Y voy a empezar A hacer cosplay ¿De quién específicamente? No sé Pero siento que Eso es un sueño Por cumplir Y miren Si volvemos a lo del estilo Y así Güey Yo ahorita lo que estoy Intentando encontrar Es como El balance perfecto Entre Emo Y kawaii O no necesariamente Kawaii Pero japonesito Porque así como Siempre estuvo Lo emo en mí Siempre estuvo Lo otaku también O sea Desde kinder Y anime Entonces Entonces como que Ajá quiero encontrar De que ese balance Perfecto De que se vea De que Pero Emo Pero anime Puedo pensar En estos dos outfits Que subí a instagram Que siento que son Los que más han servido De que Emo Anime Entonces Ajá Ahorita estoy como que Ahorita estoy como que Intentando Perfeccionar eso Manuel level one Pregunta ¿Será que tenemos Unas recetas navideñas Este año? Ay amigas Este es un tema delicado No quería llegar a esto Pero sabía que tenía Que llegar A esto Amigas Este año Tal vez La semana Decembrinísima Solo fueron Los amigos Que hicimos En el camino La verdad No me va a dar Tiempo De hacer de que Toda una semana Decembrinísima Honestamente Como siempre les digo Honestidad El valor El valor de decir La verdad Si siento que No me va a dar Tiempo O sea O sea La semana que viene Ya me voy En Monsillo Y no tengo Videos adelantados Si va a haber Video de anécdotas Trágicas de navidad Anécdotas Trágicas Año nuevo Igual Igual Y alcanzo Voy a hacer una receta Amigas Va Nami Pretty Pregunta Hola bonita ¿Te piensas casar algún día? Oye amigas Pues o sea Ahí me encantaría O sea Yo quisiera casarme En el reel que subí hoy O sea Hoy que estoy grabando este video Que fue cuando subí lo de la boda Lo primero que digo yo De que me quiero casar Güey Me quiero casar amigas Me quiero casar Claro que me quiero casar Pero pues No hay novio Ni siquiera hay prospecto Algo amigas Entonces pues No la tengo tan fácil Pero Dios mediante Uno pone Y Dios dispone Y voy a intentar poner Para que Dios me disponga Itziashuneli Pregunta ¿En dónde compras tu ropa? ¿Es más en línea O en tienda física? Ahorita la verdad Casi todo lo compro en línea Casi todo Pero o sea Ya si son de que básicos Playeras Calzones y así Eso pues si en cualquier tienda Que encuentre Pero pues luego También yo Comprar ropa de que no sé Si voy al shopo O si paso por algún tianguis Y hay algo ahí Que me haga de que pelar el ojo Ahí si de que compro cosas Pero honestamente Casi todo lo compro En tiendas en línea Las tres tiendas Que creo que son las que más compro cosas Que compro más cosas de ropa Son Sea Fierce Scoot Y Trip De ahí es como 90% de mi ropa Amigas Pero a mí les repito Eso no es como que algo necesario O sea yo Porque yo tengo esas marcas favoritas Y así Si quieren buscar ropa cool Quieren experimentar con cosas Les digo La mejor opción que tienes Es ir a tianguis Es ir a pacas Ir a segundas Es muy cansado Si uno luego Uno luego se cansa De estar ahí escarbando entre la ropa Pero luego te encuentras unas joyitas Barely Illegal Dice Recomendación de videojuegos Uy amiga Pues o sea Yo Mil videojuegos Pero justo ahorita Con los que ando más enviciado Son los Final Fantasy En especial El 4 Y el 6 El 4 Y el 6 Que es que Amigas Yo soy muy de Juegos pixeleados De juegos viejitos Yo así de que Me ponen Fortnite Me ponen Genshin Todo lo que es como lo popular Y pues no más no Yo casi puro juego viejito Los que más he jugado últimamente Han sido Castlevania Y Final Fantasy Justo en el Switch Justo en el Switch Sacaron como un pixel remastered Del Final Fantasy 1 Hasta el 6 creo Se los mega recomiendo Amigas Esos son divertidísimos Ya Ya terminé el 1 Terminé el 3 Terminé el 4 Y ahorita no jugando el 6 Uff Juegones Jimena Sech Te deshiciste De toda tu ropa girly Amo todos los estilos Que has tenido Si me deshiciste De mucha ropa Pero nomás regalándosela Amigos amigas O sea Justo como que Hice una limpieza De closet Hace no tanto Y si saqué Mil ropa Y si saqué De que mil ropa Y la metí De que en un Botezote Y dije Ay pues voy a ver Donde la puedo donar No sé Pero igual Toda esa ropa amigas La dejaba a la vista En la sala Y cada vez que alguien Venía a visitarme Yo de que Ahí hay ropa De que si te gusta algo Tú date Agarra lo que quieras Y amigas Me encantó Porque así Literalmente Desapareció toda Venían amigas Venían amigos Y de que Ay yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Luego también una vez Vino una amiga Que se trajo a dos amigas De ella Que yo no conocía Pero le dije Ay si pueden caer aquí Y yo de que Amigas Quieren ropa Y amigas Y wey de que Todas yéndose Así de que Cargando mil cosas En estas Saqué zapatos Y así Entonces Ajá Me deshice de mucha ropa Pero no Por ejemplo Hay muchas faldas Que me quedé Y así Que o sea No me veo De que usando Falditas ahorita Pero me gusta mucho El look de Faldita Y pantalón abajo Eso Increíble Entonces pues No me deshice de toda Pero si me deshecho De mucha ropa IG Nacho Que grupos de K-pop Escuchas Ay amigas Miren La verdad Yo no soy de grupos De K-pop actuales No les vengo manejando Ninguno O sea De los más nuevos Que De los más nuevos Que hay canciones Que me gustaron Las Blackpink Me gusta mucho La de Machi 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 Esa me gusta mucho Pero pues igual De que no Nunca fui a escuchar Toda esa discografía Me gusta el K-pop Pero igual El K-pop viejito Ay siento que Siento que Con esto los videojuegos El K-pop suena De que mega viejo Pero ajá Me gusta mucho El K-pop viejito Me gustan las Wonder Girls Últimamente he estado Mega obsessed Con las Orange Caramel La de Shanghai Romance Amigas No me la bajo La Shanghai Romance Es de que mi canción Predilecta Para estar escuchando En el gym También las Girls Generation Uff Las Girls Generation Creo que si Son mi grupo favorito La que más he estado Escuchando últimamente Es la de Genie Pues así También las FX Me gustaban Ajá Mira En general Pues si hay varios grupos De K-pop Que me gustan Nunca fui tan fan Como de algún grupo En específico Pero siento que De quien conozco más canciones Son de las Girls Generation Igual no conozco todas Pero pues son las que conozco más Y ajá O sea si tengo que poderme Escuchar K-pop Va a ser ese tipo de K-pop Bagginsali Pregunta ¿Te gustaría ser stylist? Si amiga Mega De hecho Siento que Si en la vida No me hubiera tocado Ser influencer Lo hubiera Mega metido ganas A ser stylist Que los stylists Son los que arman Los outfits De los artistas O de personas O de quien sea En general Arman outfits Y pues hasta tuvimos Clases de styling En la uni Y así Y a mi siempre Me iba mega bien Me vestía yo Llegué a vestir Otras personas Si, si podría ser stylist La verdad ¿Extrañas tu cabello largo? Te amo Cero No lo extraño amiga ¿Un batallar? Ay Ay amigas Esta pregunta me dejó traumado O sea está de que Mega difícil ¿Dejar de usar ropa color negro? ¿O ya no verán y me nunca más? Me mato Me mato mejor No No, no puedo elegir una de las dos Si llegara alguien con una pistola Y me dice de que Y me dice de que Elijo una de estas dos O te mato a la verga Y yo de que Pues ya Dispárame Ya Ya no es tu sueño Ser beauty blogger Amaba ver que te maquillaras Ay amigas Ese es otro tema sensible Que tiene mucho chisme detrás Pero wey Mira Lo único que voy a decir Es que No es que yo solito Quisiera dejar de ser beauty blogger Estando en la comunidad De beauty bloggers Odié Porque pues wey Si hubo un momento Donde cuando hacía más videos De maquillaje y así Como que todos los que son del medio beauty blogger Pues me topaban Me conocían No seguíamos O lo que sea No voy a decir que todos Pero wey Hubo más una persona Que literalmente Me sentía otra vez en secundaria O sea Literalmente Me sentía de que El excluido social Literalmente Yo pasando eso En mi vida adulta Por querer estar entre los beauty bloggers Y así Y dije No wey Que hueva Chingan a su madre Yo voy a seguir en mi pedo Bla 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 Pero pues Si esto Como ser de que Beauty blogger El creador de belleza Y estar como que en este medio Con esta gente Significa que siempre Me van a estar tratando así Me van a estar haciendo sentir excluido Me van a estar haciendo sentir mal Van a decir cosas de mi Pura verga Entonces ya mias Literalmente preferís Capar de ahí Odié Odié O sea porque igual a mias Ustedes ya saben que yo no soy una persona Muchas veces les he dicho Que yo no soy una persona tan social Cuando me ven colaborando Casi nunca colaboro Hace poco Colaboré con las morras malditas Para su podcast Y mil comentarios De que Ay sacaron a Cielo de su cueva De que Cielo por fin colaboró con alguien Güey es que la neta pues me da floja Estar averiguando De que quien me habla Nomás por quedar bien A quien si le caigo bien Quien me odia Pero me trata super bien No le estoy diciendo Que no voy a volver a colaborar Con alguien jamás Una amiga acaba de empezar un podcast Y le manda un mensaje De que güey Invítame a tu podcast Y así Pero ojo amigas O sea en general Yo ya les he dicho eso De que De que güey Si de por si Ya batallo Para convivir con Personas Personas normales Personas comunes Y corrientes Convivir con influencers Güey No hombre güey Mejor denme un balazo Y pues bueno amigas Conmigo sacando esos corajes Yo creo que ya terminamos Este video de platiquita por hoy Cuéntenme si se detuvieron Yo me detuve mucho Sacando mis demonios Platicando Tenía rato Sin hablar de mi Así que sentí que Este video Era mega justo Y necesario Me despido Que tengo que grabar otro video Ay que amigas La verdad ya me está dando flojera Porque pensé que iba a terminar De grabar esto más rápido Y ya van a ser las once Y grabar un ultratumbisima Me toma como cuatro horas Ay no Ni de pedo Voy a grabar ahorita Ni de pedo Mejor lo grabo mañana en la tarde Pero bueno Gracias por acompañarme Los amo Bye Bye